Nos damos el lujo de ponerle música al cierre de 12 noticias porque ya están con nosotros en la previa a lo que van a ser las presentaciones de este fin de semana en la sala El Árbol, le damos la bienvenida y los presentamos ante toda nuestra audiencia María Florencia, la niña Castillo, acompañada por los guitarristas Martín y Gianfranco Huizo Chicos, buenas noches y gracias por estar acá, ¿cómo les va? Muy bien, buenas noches Contanos un poquito de qué se trata esto que van a presentar en el marco del ciclo Entre Cuerdas y Maderas, ¿no es cierto? Eso sí, eso va a ser el día de mañana en el Centro Cultural El Árbol Estamos presentando un espectáculo de flamenco fusión que hacemos rumbas reversionadas, boleros y también música instrumental Han venido en el día de hoy dos grandes guitarristas, uno concertista flamenco Va a estar presentándose ambos con nosotros mañana y el sábado Así que tenemos un espectáculo grandioso para compartir con todo Trelew y toda la zona, ¿no? Un poco de flamenco, un poco de rumba, quizás de estilos no muy escuchados acá, ¿no? Son estilos raros y a veces uno se asusta porque no sabe cómo va a responder quizás la gente Pero la verdad estamos muy contentos y muy alegres porque nos está yendo muy bien Así que estamos felices y más de estar acá también ¿Hace cuánto que andas por nuestra zona, Florencia? Un año recién, yo soy oriunda de la ciudad de Mar del Plata Así que adoptada entre leguas y un año, feliz de vivir acá y muy contenta Mañana, el sábado también, en la sala El Árbol, en la calle Amequino, al 700 Imperdible esta propuesta y la idea, si les parece, chicos, anticipar algo de lo que vamos a poder disfrutar Como no, vamos a hacer ahora dos temitas Mañana, bueno, no dejen de perderse, de venir porque va a haber también danza Hay muchas sorpresas, castañuelas y demás que hay mucha gente de acá que le gusta Y está poco escuchado, así que vamos a hacer un poquito de eso Hoy solo vamos a mostrarles un poco de nuestra música A ver cómo suena Andaba perdida, cabilando pa' la casa, caminando en lo que soy y en lo que pienso Poquito a poco entendiendo y que no vale la pena andar, por andar, que me voy a caminar ¡Va y creciendo! Y volveré a irme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Y volveré con lágrimas en los ojos Mirar al cielo y dar la gracia ¡Vámonos! Poquito a poco entendiendo y que no vale la pena andar, por andar, que me voy a caminar Va y crecí en poquito a poco entendiendo y que no vale la pena andar, por andar, que me voy a caminar ¡Va y creciendo! ¡Va y creciendo! Pero qué tal, ¿eh? Algo de esto y mucho más lo que se va a poder disfrutar mañana viernes y también el día sábado ¿Lamar y Chambao son los actuales referentes de este estilo? Exactamente, ese es un tema de Chambao, sí, nos gusta mucho porque es un flamenco un poco más alegre y más pegadizo Quizás que un flamenco tradicional Entonces, bueno, nos basamos más en esa música ¿Por qué el flamenco? ¿Qué los atrapó el flamenco? Bueno, yo lo hago desde muy pequeñita, desde los 5 años Tengo 31, así que mi vida es en base al flamenco, también a la música de mi país, ¿verdad? Porque la defiendo y la defendemos ante todo Pero, bueno, uno baila desde pequeño y he ido arrastrando esa manía Fui a vivir a España, trabajé mucho tiempo allá, he estudiado, entonces, bueno, se pegó esto, ¿no? La verdad que está muy, pero muy bueno, suenan chicos realmente muy lindos Así que invitar a todos nuestros televidentes a que se sumen a la Sala del Árbol Que se acerquen, que saquen su entrada y que disfruten de este espectáculo Y si les parece, cerramos esta edición con música en vivo Muchas gracias Gracias a ustedes Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos el naufragio, lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo, yo te lo pido Espera Aún me quedan en mi mano primavera Para nombrarlas de caricias, todas nuevas Que moriría en mi mano si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Hay un minuto más Me moriría si te vas Vámonos Vámonos Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor para regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte